Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Mutant Yard 0 y bueno pues nos quedamos aquí e hicimos un vídeo muy cortito porque pensé que claramente vamos a encontrar combates es la muralla más grande que he visto jamás, rodea toda la ciudad querían evitar que la gente... intentaron que la gente no saliera, la plaga roja empezó aquí, se propagó deprisa, la cosa se descontroló así que las autoridades construyeron una muralla alrededor de la ciudad para ponerla en cuarentena y evitar que sus habitantes infectaran al resto los condenaron a todos, eso fue hace mucho, pero la gente aún tiene miedo a entrar, por eso la llaman la ciudad prohibida si la plaga sigue presente en este lugar, creo que no deberíamos entrar Hammond dijo que la sexta nova estaba rodeando la ciudad, si atajamos por ella, llegaremos antes al Edén bueno pues lo dicho, que seguramente nos encontremos combates, así que por eso hice un vídeo cortito yo creo que nos vamos a encontrar robots, ya que la sexta nova y los ghouls no pasan por esta zona entonces se supone que serán robots protegiendo la ciudad prohibida, es decir donde se originó el brote y todo el tema y bueno, donde intentaron que no se expandiera, ¿no? aquí tenemos una puerta por la que entrar y veo algo brillar allí al fondo bueno voy a mirar primero esto, todo esto no tenemos prisa porque aunque digan lo de lo de los otros, no lo de que los ghouls, tenemos que llegar antes de los ghouls aquí no hay prisa no tenemos un control en el log ni nada no es ese tipo de juego vale, pues no veo nada, o sea realmente mira, chatarra bueno, eso que nos hemos llevado vale, y este no da nada este robot pero bueno, nos indica que robots por aquí hay vamos a mirar una cosita quiero mirar el tema de inventario vale, el tema del casco lo miré pero no me interesa mucho lo que tiene de casco vale vale, a ver voy a mirar las mutaciones 15 puntos disponibles vale, con un punto más le subimos la vida a por min vale, pues mira magnus ya podemos subirle la vida a tope vale se supone que ya es el máximo que puede coger magnus perfecto vale y luego ya pues nada gastar en habilidades aunque no las vayamos a dar uso pero bueno vale, entonces 12 puntos bueno, nos quedan 4 para poner la vida de selma al máximo y bueno pues vamos a tirar hacia adelante vamos a por esa puerta que se supone que es la única que hay para atravesar el muro este vale y aquí habrá un montón de calles cerveza gundes no guinés gundes loter bueno aquí hay cositas tiene que haber un montón de cosas aquí seguro vale, aquí hay chatarra podemos entrar por aquí aquí por lo menos chatarra tenemos que encontrar y piezas de arma debería vale, por aquí no más nada vamos a subir por aquí pues creo que aquí tenemos mucho para explorar en esta ciudad prohibida así que a lo mejor nos va a quedar un vídeo un poquito más de exploración de lo que me gustaría pero bueno, yo creo que de todas maneras también tiene que haber combate con algún robot potente seguro y perdonad por que me arrasca la nariz pero es que me pica mucho como siempre que grabo no sé por qué me pica mucho vale, recoger notas página 152 del diario de Ingmar cuando nuestro trabajo empezaba a dar frutos el mando central dio por terminado el proyecto con efecto inmediato esos cretinos ignorantes tienen miedo de los logros que hemos conseguido al amparo de la noche reuní a los jóvenes supervivientes y escapamos de la zona vamos camino a una base abandonada que no ha sido ocupada desde la guerra no dejaré que esos necios acaben con mi obra maestra vale no sé a qué obra maestra se refiere o no lo he pillado bien, la verdad otra de esas máquinas como la que vimos en la cabaña de jamón vale, aquí me había parecido ver algo pero no vale vamos a ver la escalerita vale, ahí hay una una especie de máquina ahí enterrada parece más un satélite o algo por el estilo vale, aquí ni nada esto es para coger altura a lo mejor nos viene bien para algún combate coger una buena altura vale, aquí hay algo aparatos rotos, vale, chatarrita vale estoy un poco explorando la parte derecha y luego ya veré vale, ahí hay algo o me ha parecido ver algo no, parece ser que no a ver, luego entro o vamos a entrar ahora y luego vamos siguiendo vale, el air hockey es lo que estaba viendo brillar vale, chatarra chatarra quiero piezas de arma para poder subir vale, mimir Z200 eso es nuevo yo creo parece un dron vale, vamos a ver por aquí si hay algo aquí estoy viendo yo chatarra común vale no hay nada más, ¿no? aquí es fácil que nos quedemos algo, ¿eh? vale, veo que es una zona muy amplia vale, investigar es imposible saltar este agujero busquemos la forma de rodearlo vale, pues viendo que ahí hay un agujero vamos a ver aquí atrás antes de pasar por el agujero vale porque aquí tiene que haber algo seguro vamos a subir aquí arriba tenemos que coger altura yo creo para disparar a la máquina que estaba allí enfrente vale vamos a ver aquí yo creo que sí que sería una buena zona esta vale, es una máquina enorme la que hay ahí es un uno grande no sé por qué me estaba apareciendo un dron o el dron es otro que he visto vale, a ver a ver por aquí por ahí ya hemos estado vale, aquí hay enemigos ese es el dron ese es un estilo dron como el que hemos visto antes vale, el Z200 vale pues vamos a hacerle una emboscada porque no hay más, ¿no? pobres desgraciados atrapados en su propia ciudad vale vamos a mirar toda esta zona vale, cadáveres aquí no hay nada más vale, aquí hay algo satarra común perfecto bien vale pues a por el dron ese por aquí no podemos pasar vale vamos a quitar la linterna y ahora ocultamos vale tiene una una defensa un poquito baja pero no pasa nada vamos aquí y vamos a defendernos también aquí ocultamos pues ahora hacemos una emboscada rápidamente 36 de vida tiene pero bueno tenemos armas que son buenas contra este tipo de mitad de posibilidades de hacer un pulso electromagnético así que venga de todas maneras tenemos granadas de pulso electromagnético de todas maneras no hace falta porque ya le hemos hecho el pulso electromagnético así que perfecto vale pues vamos a tenemos la Elysium vale tenemos dos buenas armas pero esta está muy bien y aparte tenemos el pulso electromagnético con una mitad de posibilidad vamos a hacer un tiro doble pam y pam vale hemos dado los dos así que está muy bien le hemos reventado bastante bien y ahora pues podemos dar con el rambino o con este que va a ser este bien vale golpe crítico y le queda nada de vida y nos vuelve a tocar porque es que claramente no me voy a andar ni recargando directamente con el rambino mismo y a tomar por saco drone reventado vale salimos ahí eso es nos reagrupamos encendemos linternas que raca no nos ha dejado nada el drone que putada vale no nos ha dejado nada el drone vale aquí tenemos el agujero ah vale podemos pasar también por este lado del agujero de todas maneras vamos a mirar porque no hay nada en serio por aquí no hay nada vale aquí bueno chatarra ¿no? ¿y esto qué? esto ya lo hemos mirado yo creo sí aquí ya hemos subido y nada vale yo cuando veo que lo tengo todo bien explorado me quedo más contento vale pues tenemos ahí un enemigo un drone otra vez que yo creo que los vamos a vencer bien así como estamos vale nos vamos a esta pared no nos podemos proteger en esta pared vale pues parece que no a ver quitamos la linterna nos ocultamos vale tenemos un mimir grande y un mimir de estos chicos vale nos vamos a ocultar aquí y ¿qué pasa con Selma? con Selma nos vamos a ocultar aquí vale pues emboscada vamos a lo primero activar vale son dos fuertes vale y hay un police bot allí o sea que esto ya es un combate más seriote vale vale pues un mimir aquí a tope podemos hacer básicamente venga vamos a hacer ah vale y también hay otro drone allí vale hostia son varios bueno vamos a este a ver si vale hemos tenido suerte pulso electromagnético bien hemos alertado a los demás activamos tenemos probabilidad de retroceso y probabilidad de PM con el Elysium que el PM lo vamos a utilizar para el ejecutor pero está muy lejos a este también a este está mejor y el drone este un 100% vamos a por el drone este vale y no le hemos hecho el pulso electromagnético y eso es una putada pero no pasa nada venga el rambino no probabilidad de retroceso vale con este ya no tenemos problema no tenemos ese el pulso electromagnético pero bueno tenemos granada el pulso electromagnético y nos coge un poco lejos no pasa nada vamos a el drone bloquearle un poquito al drone vale y ahora a esperar turno del enemigo vale police bot ya va a llamar a gente vale uno por allí avisado están avisados dos cobertura elevada que guay este se pone a pegar asaltitos porque son así esta gente venga vale y viene un drone vale el drone encima tiene altura que mola que te cagas cuando tiene una altura vale pues este police bot probabilidad de retroceso vale tenemos vale a ver eh ahí no pero de que me sirve este arma no no me sirve ahora mismo para destruir coberturas pero no me interesa vale vamos con el elysium o sea con el gjr digo elysium a todas las armas que son así rollos futuristas vale vamos a por el ejecutor vale le hacemos pupita vale tenemos ahí dos con pulso electromagnético vale eh podemos hacer que no se muevan si mejor que no se muevan mejor será vale la putada es que en esta zona no podemos controlar a nadie con con la habilidad de magnus hubiera sido mejor poner la habilidad de la otra habilidad no vale vamos a disparar la escoba de fuego no hay probabilidad de impactar no hay probabilidad de impactar no hay probabilidad de impactar vale ejecutor police bot 75% y el mimir vale el este hay que pegarle sí o sí porque es que al fin y al cabo está apuntito ya de de jodernos la vida vale dos tiros vamos daño ocho vale pues ya le queda menos para morir venga vale nos está electrocutando así que fatal vale un drone vale bornis ha llevado un daño bueno vale vamos a recargar este arma y vamos a ir a por a matar al grande porque ya solo le queda este turn no creo recordar así que además con eso hace daño al que tenía al lado se supone vale pues este está sin poder hacer nada no así que selma tiene que cargarse sí o sí a este vale pues hay que recargar vamos a utilizar la granada de pm ahora que lo pienso vale a ver si pudiéramos joder es que están muy lejos vale ahí sí a los dos le añadimos más pm aquí a este ah pues no se queda como estaba en uno que putada vale pensé que iba ahora ya a bornis le podemos usar perfecto vale vamos a usar a este ah pues sí joder que complicado ahora me sale de otra manera vale a este le podemos dar pero muy mal vamos a dar a este venga bien a ver y turno de enemigo vale el ejecutor le pega 4 a selma este dron cuidadito con él uuuh 6 a bornis creo que vamos a tener que usar botiquines vale vamos a lo primero nos ponemos piel petrea porque bornis que aguante vale en este turno no va a recibir daño vale recargamos el elisium y ahora yo creo que debería ir a por este que le tenemos más dando por saco no tenemos además 50% de probabilidad de pm vale le hemos bloqueado perfecto tenemos a 3 bloqueados vale es que el tirititero no nos sirve para este tipo de enemigos vale recargamos este arma no tenemos no no tenemos vale podemos romper esto vale si por lo menos rompemos el árbol y el coche yo creo o parte del coche o algo por lo menos vale por lo menos el árbol vale nada más el otro lo ha absorbido vale recargamos este arma tenemos no no tenemos pm vale pues recargamos el arma y disparamos a este a ver si tenemos suerte de hacerle un pulso electromagnético perfecto tenemos a 4 bloqueados vale solo tenemos que preocuparnos por uno que está pegando botesitos vale se ha puesto muy a saco contra magnus yo creo vale recargamos este arma y disparamos hostia es que tenemos pocas posibilidades de dar a ese este le queda poco este le queda poco es que se van a están ya todos que se van a desbloquear hay que ir a por uno hay que ir más a saco a por uno yo creo que vamos a ir a por este venga le hemos metido más pulso electromagnético yo creo vale vamos a lo mismo repetimos a por uno porque si no no nos los vamos quitando de encima que es lo importante y debería tener el rayo en esta pantalla para magnus porque si no no lo hacemos bien vale a ver este que pasa 100% perfecto cometelo a tomar por saco golpe crítico vale el enemigo solo puede atacar uno que lo ha parado la bala que ha disparado a magnus y la ha parado perfecto entonces vamos a disparar a este y nos lo cargamos perfecto vale y estos están todavía bloqueados pero no creo que les dure mucho ya recargamos con este arma vale pulso el electromagnético nada ya les quedará más que este turno bueno pues vamos a hacer lo siguiente vamos a dar a este bien lo que no lo que no le hemos añadido yo creo no no le hemos añadido nada vale vamos a intentar golpe crítico nada no le hemos matado pero le hemos añadido pulso electromagnético vale ahora es turno del enemigo y tenemos dos contrarios vale ahora se ponen en plan a saco ¿no? vale 5 de daño así que vamos puteados eh selma hay que usar botiquín en selma ya vale y escoba de fuego vale 75% de matar a uno por lo menos ¿no? y este ¿qué? pues vamos a ir a por ese vale uno muerto a ver si Bormin puede usar tiro doble no ah si 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 puede si recargo el arma vale entonces a este le puedo pegar un tiro doble ¿no? vale un 50% de probabilidades de pegarle fuas 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 venga nos arriesgamos nos arriesgamos venga vamos uno y dos vale le hemos hecho ocho de daño no está mal no es lo mejor del mundo pero bueno está mal tampoco vale este va a ir contra este y probabilidades de hacerle un crítico vale le hemos reventado perfecto y los tenemos más o menos bien de vida para aguantar vale vamos a acelerar daño uff pensaba yo que íbamos a aguantar los cojones vamos a aguantar vale vamos a un botiquín a Bormin le curamos bien nos quedamos aquí donde estamos o pasa turno vale nos quedamos nos quedamos donde estamos podemos disparar vale a por este venga 6 de daño no le hemos hecho crítico ni nada pero bueno venga que más tenemos escoba de fuego pero voy a ir a recargar mierda he recargado la escoba de fuego y yo quería recargar lo otro vale pues a por este y nos lo cargamos ah toma se ha hecho daño Magnus por estar debajo en la explosión vale un 25% vale pues vamos a ir a saco ya a ver 100% ¿no? aquí perfecto y a bocajarro pum vale y encima crítico y parado así que turno del enemigo y nos vuelve a tocar y nos lo cargamos perfecto vale para el próximo combate me tengo que acordar de Magnus meterle el el tema de la habilidad de rayo nos va a venir mejor vale botín chatarra ya sabéis vamos cogiendo cositas que nos han dejado aquí vale vamos a mirar una cosa pieza de arma 48 eso está genial claro porque es un robot gigante de estos y eso resuelta mucha pieza de arma vale chatarra a ver una cosa que iba a hacer yo que iba a hacer yo primero recuparme a las mutaciones vale voy a ver si hay mutaciones 18 puntos disponibles con Bormin así que sí vida a tope y con Selma nos queda un puntito ha dicho algo pero no han puesto sus títulos muy guay no lo he entendido vale es curioso porque tuve el mismo sueño una vez era un lugar brillante rebosante de maquinaria mientras soñaba durante unos pocos minutos me sentía a salvo sigamos como que han soñado con este sitio supongo que es lo que quería decir hay más gente es un sueño recurrente entre los mutantes tal vez sean recuerdos que salen a la luz recuerdos que nos dicen que volvamos a casa a nuestro verdadero hogar el anciano no quiere que hablemos de estas cosas se acerca a nuestro hogar y punto bueno es un viejo puesto de cuarentena de cuando creían que podrían contener la propagación de la plaga roja antes de la construcción pensé que nuestro mundo apesta el suyo era una pesadilla el edén ya no parece tan malo ¿verdad? sigamos adelante vale cogemos botín chatarra vale entonces es en esta dirección ¿no? vale entonces lo que voy a hacer antes de viajar vamos a mirar toda la exploración vamos a explorar exactamente pistola rota oye pues no vamos mal 70 de armas de piezas un baulito a ver que arma con que arma nos sorprender a ver si es un arma buena destruye coberturas y empuja enemigos hacia atrás Mimir PC 98 3 de munición ¿qué picho es esto? vale pues ya sabemos quién se lo va a poner vale pues teníamos aquí un arma de nivel 1 de la GJR con Borming y yo decía no es el típico arma que le podría poner a Borming vale tiene menos alcance pero puede destruir coberturas y empujar enemigos hacia atrás vale le vamos a meter luego el 30% más de alcance y el y el daño crítico y rechazar enemigos que le viene perfecto a este arma vale entonces hostias qué bicho qué bicho 11 14 este 11 13 oye pues tampoco llegará que lo pienso que a lo mejor no es tan potente porque este tiene 11 13 tiene uno menos de crítico solamente pero bueno y que tiene menos munición ¿no? lo bueno es las bonificaciones pero este también puede destruir coberturas no sé yo vale y qué hacemos con 11-15 qué hacemos con Selma el cambio de estado es que me mola mucho este arma ojo rojo realmente si la cambiamos por este arma es mejor pero tendríamos que cambiar el tema del pulso electromagnético que me gusta del cambio de estado entonces tiene más alcance total es que no sé no sé no sé qué hacer creo que me voy a cambiar al cambio de estado además que cuando le meta esta el visor ese tan potente que hay me va a venir mejor aunque cambiaré el neutralizar enemigos robóticos vale a ver vale vamos a revisar un poquito más a ver tenemos este arma con esta vale que yo creo que con Selma está muy bien porque así cubrimos también un poco no solo a largas distancias sino de cerca 11-15 11-13 está muy bien 10-13 3-16 está también bien con este cubrimos distancias más o menos cortas por cierto vamos a poner granada de mano y coste el molotov que tenemos muchos no hemos gastado más granada ¿no? ah vale pues yo que sé una granada de humo para que tenga un poco de todo ¿no? vale así que 11-14 12-15 realmente las armas más potentes debería llevar las Borming que es el tipo tanque ¿no? para acercarse más a los enemigos y reventarles de cerca pero bueno no pasa nada yo creo que aún así lo que llevamos digamos que el arma más potente ahora mismo la GJR subida a nivel 3 ¿no? para que solo tiene un disparo está de todas maneras subida a nivel 3 tiene que ser la bomba y metió además la bonificación de daño y demás vamos a quedarlo como está bueno que me enrollo vamos a recoger lo que haya por aquí pistola rota perfecto más piezas de arma vale ¿veis estas quemaduras? alguien le dio una buena descarga vale aquí hay algo botín chatarra 10 vale y lo dicho a lo mejor nos viene bien no haber gastado las piezas de arma en la GJR pero de todas maneras la vamos a subir para Selma o sea que ya veremos ¿no? vale creo que por aquí no he estado sí no creo que no vale aquí no hay nada ¿no? vale aquí sí he estado aquí me suena que sí que son las estas y por aquí estaba la vale por aquí me he venido yo creo viniendo por esta zona voy a mirar un momento porque no quiero perderme ningún trozo sin explorar vale creo que esto no lo he mirado creo eh vale ahí arriba hay una granada PM vale he mirado esto lo del agujero del agujero para atrás vale pues aquí lo que había era una granada PM ¿no? ah vale esta ahí arriba podemos subir más vale parece ser que es lo único que hay aquí ¿no? sí bueno saltamos y saltamos vale aquí no hay nada pero allí veo yo brillitos y cositas vale ahí no se puede entrar aquí hay chatarra y recoger nota vale tu viaje no ha hecho más que empezar empieza una nueva vida en el espacio mi miro ofrece plazas en nuestra lujosa instalación orbital para los científicos ofrecemos posibilidades de investigación ilimitadas para los valientes podemos proporcionar entrenamiento militar en el espacio al margen de las regulaciones morales de la tierra para las fértiles podemos proporcionar los más avanzados cuidados antes y después del parto usando las herramientas proporcionadas en este kit entrega lo siguiente y presenta tu candidatura para una vida perfecta más allá de las estrellas muestras de ADN muestras de esperma óvulo muestras de sangre vamos que estaban reclutando gente ¿no? coño vale pues por aquí no se puede ir ¿aquí hay algo? sí pistola rota pieza de arma guay vale pues ya vamos a cambiar de zona a ver una cosa ¿se puede pasar aquí? no 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 creo no 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 se puede atravesar esa zona vale esto ¿qué pasa? nos lo largamos de aquí a ver aquí ni nada ¿no? digo antes de ir para el otro lado aquí no digo puede haber algo escondido todavía por aquí no tiene pinta ¿no? vale bueno vamos mis viciados y viciadas al puente ¿esto qué? es un canal ¿no? una especie de canal o río vale viajar ah vale tenemos más más sitios a los que ir con por lo menos tres más vale mantener la cabeza baja y no hagáis ninguna estupidez la ciudad prohibida vale pues ahora que estamos aquí que podemos luego venir directamente aquí nos vamos a ir al arca rápidamente y vamos a ver las piezas de arma como las como las gastamos vale el arca artefacto no nos podemos usar vale vamos a mirar la tienda de iridia la tienda de iridia está bien como está vale tenemos para comprar un visor de estos que lo vamos a comprar perfecto ese visor nos va a venir de perlas vale todo el mundo dice que hay naves espaciales volando por ahí pero yo no estoy segura parecen drones son pequeñas y compactas vale venga esta esta va a ser vale le metemos este visor le metemos más alcance y más probabilidad de crítico así que perfecto 30 más de alcance o sea que más más ya no se puede acercar vale módulo de daño me faltaría pero bueno vamos a ver vamos a meterle más un momento quiero mirar cuál es la mejora vale si uno más de daño y uno más de crítico perfecto y nos quedaría pues 60 vale tenemos aquí esto vale selma le vamos a meter también exactamente una subida y creo que ya está ¿no? porque módulos de daño que tenemos por ahí vale vamos a ver de DAX DAX tiene módulo de daño que es uno de crítico adicional y 50% de probabilidad de enemigos vale 20% de probabilidad de neutralizar enemigos robóticos bueno nada golpe crítico golpe crítico más alcance de arma esto la cambia estados hay que quitarle este módulo de daño porque la cambia estados ya no la tenemos puesta aunque está a nivel 3 vale entonces ¿qué pasa? yo creo que la cambia estados es mejor que un tirachinas no es por nada y tirachinas ya tenemos entonces creo que un tirachinas de farro vale está equipado vale pues un un tirachinas habría que deshacerse de él y este no tiene nada además aunque esté subida de nivel venga vale vale más caro subirlo de nivel no me merece la pena cambiar el tirachinas cuando sea y ese sí que le desmontaré vale entonces el cambio de estado quitamos eso nada vale entonces neutralizar enemigos robóticos no me interesa probabilidad de quemar enemigos esto sí me interesa vale entonces el de probabilidad de enemigos me viene muy bien para este es que este le mete más crítico pero no quemar enemigos vale ahora y ahora ¿qué pasa? que a Selma este tiene el rechazar enemigos este tiene quemar enemigos y Selma le vamos a meter este le metemos más crítico y lo que hacemos es la mitad de posibilidades de un robot es neutralizarlo bien entonces ¿qué vamos a hacer? rechazar enemigos dos de crítico este es uno de crítico pero 100% de rechazar no sé no sé qué mejor vale vamos a hacer una cosa vamos a venir aquí quemar enemigos y uno de crítico neutralizar enemigos y quemar enemigos no sé si es mejor que le pongamos el de rechazar vale entonces lo que vamos a hacer es joder macho qué difícil es esto es que quemar me gusta vale pues venga rechazar vamos a ponérselo a Selma y la posibilidad de quemar es que es un 100% de probabilidad entonces no quiero tampoco desperdiciarlo vale pues con Dax le vamos a poner aquí esto de quemar tiene para quemar y neutralizar enemigos robóticos vale esta no tiene nada que Farru tiene escoba de fuego y tira china pues le vamos a poner Rambino y cambio estado a Farru yo creo vamos a hacerlo en un momento a ver no sé si me deja desde aquí sí vale vamos a cambiar el pelotón un momentino vamos a poner aquí a Dax y aquí vamos a poner a a Farru quiero decir vale entonces vamos aquí y es Farru quita esta quita esta y le vamos a poner a Farru el Rambino bonificación de atributo y eso vale por lo visto Farru tiene una habilidad que mejora algunas cosas vale pues vamos a ponerle el Rambino y le vamos a poner el cambio estado perfecto ahora Farru va bien equipada no sé que es mejor tenemos tira china tenemos este no sé qué deciros si dejarle el Rambino puesto vale y escoba de fuego vale esta es una escoba de fuego de nivel 2 tiene menos alcance porque no tiene las bonificaciones vale pues la escoba de fuego de nivel 2 y luego ya vemos vale vamos a quitarle estas no tienen granadas vale inmune a los críticos absorbe el daño de fuego tenemos aquí un montón de cosas tiene 1-3 ¿no? 3-3 vale inmune al daño eléctrico y 2-4 vale de todas maneras no sé tampoco por qué tengo tanto aquí puesto cuando en realidad a lo mejor no tiene tanto sentido ¿no? vale vamos a ver pelotón me estoy enrollando que te cagas hoy en esto me estoy eh no nos hemos quedado mal vale Farru se cambia por Selma ahí perfecto torre de paración creo que lo tenemos todo ¿no? vale si ahora el cambio era por el tema de de quitar algo ¿no? se va a quedar como está yo creo que a ver vamos a ver dax o sea Selma vale van todas con ahora lo que me falta es subir este arma y este a nivel 3 que para eso necesitamos bastante entonces nada lo vamos a dejar como está no tenemos nada más que hacer nos vamos rápidamente a la ciudad aquí tumba de los antiguos y ciudad prohibida por aquí ya habíamos ido ¿no? vale creo que sí que habíamos venido hasta aquí ¿no? sí vale es aquí donde teníamos que venir perfecto pues guardamos la partida ya sabéis mis viciados y viciadas mucho estrategia táctica gestión de equipo tiene muchos enreínos tiene mucho de exploración también para encontrar cualquier pieza que haya por ahí chatarra lo que sea pero bueno ya sabéis suscribíos a mi canal me dejáis vuestros comentarios y mañana más y mejor todo 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 un día largo también que сят cosas que mas ¡Suscríbete al canal!